¡Hola Corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu canal de cocina como siempre me presento yo soy Geyser para los que aún no me conocen acá está mi instagram para que me siga y así me consigues por todas las redes sociales acá hacemos bueno ostentamos es decir que hacemos recetas fáciles deliciosas y económicas en esta oportunidad vamos a hacer una receta que es una alternativa para no darles tanto azúcar procesado a nuestros niños azúcar refinado vamos a utilizar este amiguito que están viendo acá a este amiguito en algunos países se les dice piloncillo se dice panela acá en venezuela se le conoce como papelón y es muy dulce es muy muy sabroso y para los que vamos a hacer es ideal vamos a estar haciendo adivinen qué catalina si es una galleta suave tipo panecillo galleta así que se hace originalmente acá en venezuela se hace rellena con distintos dulces puede ser de piña de lechosa o hasta de arequípenas he comido pero solitas son deliciosas otra forma como se les conoce también acá a nivel nacional es como cucas, cucas blancas y cucas negras y bueno eso es motivo de muchísima risa entre los oriundos de este hermoso país pero se les conoce así porque cuando estaban los los gringos acá en la zona de nuestro país ellos pedían a la hora de la merienda pedían cookies entonces las personas le caben cookies, cookies, cucas la catalina que se hace con ese hermoso amigo también hay personas que las hacen con azúcar en esta oportunidad vamos a estar haciendo en esta oportunidad vamos a estar haciendo las que son de papelón las que son negritas las catalinas originales y ya en otro vídeo posterior a este les estaré enseñando cómo se hacen las blancas que llevan también leche y azúcar blanco pero como ahorita queremos hacer estas para la merienda de nuestros muchachitos vamos a utilizar el papelón nos vemos ahora con la receta acá les voy dejando los ingredientes besitos te quiero nos vemos vamos a necesitar 600 gramos de harina todo uso media cucharadita de polvo de hornear cuatro cucharadas de margarina dos tazas de papelón media taza de agua una pizca de sal una pieza de huevo y especias al gusto como pueden ser canela clavo anís guayabita o jengibre estas especias son todas al gusto y puedes escoger la que tú quieras solamente te coloco aquí las que van bien con las catalinas y allí tú escogerás la que te guste lo primero que vamos a hacer en esta receta es disolver nuestro papelón con la media taza de agua y colocarle allí en esa cocción de una vez las especies que vamos a utilizar a ver ya que hirvió tu panela papelón y se disolvió completamente ya hirvió con las especias tú lo vas a apagar a sacar las especias y lo vas a poner a descansar por un ladito aparte vamos a colocar acá las primeras 200 gramos de harina recuerda que puedes usar también harina leudante porque esto es como una especie de galleta y como no lleva levadura no necesitamos que sea una harina de fuerza a esto le vamos a agregar ya el polvo de hornear y la sal y lo vamos a integrar un poquito acá y le abriremos un espacio en el medio tipo volcán citó para anexar nuestra pieza de huevo como siempre te digo los huevos se separan aparte se abren en un tazón citó aparte para garantizarnos nuestra tranquilidad y cuando podamos evitar algo lo vamos a evitar verdad entonces eso es lo que hacemos con los huevos acá en este canal evitamos desastres yo ahorita que mi máster está integrando su huevito aquí voy a colocar la mantequilla en el melado de papelón para que lo hago para aprovechar que todavía el melado está tibio y me puede suavizar aún más la mantequita entonces yo lo voy a ir haciendo acá suavemente aunque mi hija me diga que eso tiene mal aspecto que no le gusta vaya como le gusta comerse las catalinas hay personas que les gusta colocarle caramelina o melaza porque intensifica la oscuridad del papelón yo les digo mis amigos si depende siempre del papelón si es muy oscuro si no está oscuro pero a mí no me agrada el toque que le dan ni la melaza ni la caramelina pero es cuestión de gustos como dicen por allí si la vas a utilizar colócale nada más una cucharadita por favor porque son bastante fuerte citas ahora vamos a integrar esto con bastante fuerza y con bastante empeño porque si bien la mantequilla se disolvió un poco y se suavizó no se disolvió completamente entonces tenemos que ir incorporando e incorporando poco a poco y a su vez garantizando que todos los grumitos que tiene de harina o de mantequilla se vayan disolviendo la harina se la vamos a ir colocando por tandas porque como ya pudiste haberte dado cuenta esta es una receta que vamos a ir tanteando es decir vamos a ir viendo si necesita toda la cantidad de harina o si no cuando ya la mezcla se va tornando así espesa y se va tornando como una plastilina tomamos el control nosotros obviamente con la paleta y ya después bueno si toca meterle la mano habrá que meterle la mano pero es para medir las texturas por lo menos en mi caso ya aquí llevo 500 gramos de margar de harina de trigo colocados y entonces todavía puedo que digo 500 400 gramos de harina y todavía la masa me sigue pidiendo harina entonces que yo hago sigo integrándola y voy y busco más harina claramente está todo también depende de si el día está muy caliente de la latitud de donde tú te encuentras y también de la harina que estés utilizando y del papelón si el papelón estaba era muy líquido si el papelón era muy bueno ya ustedes irán bien y en esta oportunidad como que si va a tocar meterle la mano mis queridos corazones y sí aunque no es mi parte favorita aunque no me gusta mucho tocar las texturas así cuando todavía están muy blandengues va a tocar y si está bien porque así voy a graduar si necesito o no necesito más harina ve la sensación que te debe dar la masa en las manos es la misma de la plastilina que utilizábamos en preescolar esa plastilina que era así como saladita que todos los niños se querían comer el plastidedo no la plastilina el plastidedo así es una mezcla que aún se te puede seguir pegando un poquito de las manos pero tú sabes que al tacto ya está para hacer las bolitas esa es la textura perfecta que nos tiene que dar vaya usted y la comparación pero no importa aquí somos familia que nos entendemos vean ya esta masa está prácticamente lista para yo hacer mis pelotitas entonces qué es lo que voy a hacer seguir amasando un poquito más así como amasó mis arepas para integrar toda la harina que ya me haya quedado en el tazón y listo eso es todo lo que estoy haciendo no crean que esto va a necesitar más harina ya esta masa está completamente lista y puedo decirte que ya podemos llevarla a descansar por 20 minutos para hacer nuestras pelotitas que es precisamente lo que justo ahora voy a hacer y mírame la mano ve que me quedo todavía mezcla pegada en la mano pero en la otra no se me pega entonces ya esto está completamente listo y vamos a buscar la tapa para llevarla a descansar ya sabes 20 minutos de descanso no debe estar en un lugar caliente simplemente la puedes dejar ahí en el mesón es para que se asienten los sabores y como todo tenía el teléfono colocado grabando y no se grabó nada entonces te explico estas bolitas hermosas las hice ayudándome con mi pesito mi báscula resulta que coloque cada bolita y las iba pesando que cada una alcanzara entre 60 y 65 gramos cada una pesa 60 gramos exactamente y me salieron esta cantidad de pelotitas ahora te voy a enseñar cómo hago yo para que me queden las catalinas todas igualitas de la misma forma es como hacer empanadas queridos voy busco una bolsa por lo menos en este caso utilicé una bolsa de azúcar y la limpio bien bien y obviamente la catalina va a tener contacto es con la parte de adentro que es la que tiene contacto con la comida todo bien limpio ahora llego hago bolita otra vez y le colocó un platito arriba en este caso me ayudé con la tacita del del peso porque tiene la colita bien plana y listo una catalina y así vamos a hacer con todas las demás pero te lo voy a poner así súper súper rápido para que puedas verlo en cámara hiper rápida y no perdamos tanto tiempo y una vez que las tenemos ya todas listas vamos a colocar por un lado listo estas cosas y nos la llevamos a un horno precalentado entre 170 y 180 grados por entre 15 y 20 minutos tú las vas a ir observando pero el olor las delata completico cuando huele a papelón con especias toda toda la casa ya tú sabes que están listas y las vas a ver que han crecido un poquito pero ellas no se expanden así en extremo y se ven deliciosas y apetecibles estas hermosas catalinas entonces ahora vamos a ir a probar esta delicia hola 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 de nuevo una vez más aquí en la cocina vamos a hablar de esto pero no lo vamos a hacer solos porque como ustedes saben esto es para lo más bello de este canal bueno lo primero vean como quedan estos hermosos pancitos galletas que les estábamos hablando les quedo a deberlo negro bueno les quedaban a deberlo ocultas porque todo siempre va a depender del papelón que tú utilices y si lo fueron viendo desde el inicio del vídeo el papelón que nosotros conseguimos era un papelón bastante claro entonces pero vamos a buscar uno más oscurito y les prometo que vamos a hacer otras catalinas que sean un poquito más oscuras en esta oportunidad ahora vamos a desquitar las ganas de probar que tenemos y vamos a probar esta deliciosa y suavecita catalina miren eso ojalá el teléfono haga en este momento de la vida a ver alisate saludcita uno, dos y tres ¿como te veo? super deliciosa si están tan lentitas porque está recién hecha bueno hay efecto todavía estoy horneando más pero quería que probáramos con ustedes esta porque ya ustedes saben que estas son para la merienda de la princesa y pues esta es lo único que vamos a probar lo único es el color porque realmente de sabor está bien dulcecita bien dulcecita tienen que probarlas porque es una una opción diferente una mordiduta es una opción diferente si queremos dejar de consumir tantas azúcares refinadas y sabe igual a una galleta mejor es que las tartarinas no tienen no tienen comparación deliciosa te acuerdas de la panela de con azúcares sabe bueno ahora ustedes van a hacer su trabajito bueno su tareita dejar aquí abajito escrito que otras recetas quieren ver y me dicen si les gustó si no les gustó denle like denle like y cometen y ponganle un botón de la campanita toquen el botón de la campanita para poder ver nuevo contenido si toquen el botón de la campanita se me suscriben le dan like la comparten y le avisan a todos sus amigos que por ahí anda una señora haciendo recetas fáciles, sabrosas y económicas y las hace con chichitas si señor y el año de octubre pues si nos vemos abajito en los comentarios chao chao nos vemos en el próximo video chao chao los queremos muchísimo mua 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 mua